¿Usted se va a casar pronto? Sí, pronto, el 25 de septiembre. 25 de septiembre, felicitaciones. ¿Con qué tema va a entrar Abel y su mujer a ese casamiento? Muchos entran con Abel, ¿con qué tema va a entrar Abel? Es todo un tema porque a los dos nos gusta mucho la música y entonces muchas canciones identifican momentos de cada uno y momentos de los dos. Pero la verdad es que sería un sueño, más que una canción, sería un sueño que cante Jairo. Mirá. Sí, porque lo queremos mucho, lo admiramos muchísimo. Y fue raro porque cuando nos conocimos, y entre empezar a hablar de todo lo que uno habla cuando se conoce con alguien, cuando pintó Jairo, ¿viste? Encontraron en común. Claro, pero fue raro porque normalmente, a mí me gusta de toda la vida, pero nunca me pasó mucho de que otro también coincidiera en Jairo específicamente, ¿viste? ¿Sabe Jairo esto? Sí, sí, se lo hicimos a ver cuando grabé con él hace poco. Por eso, yo creo que va a cantar. Sería un sueño. Excelente, bien, contestado, gracias Abel. Bienvenido a PH. Gracias.